¿Cómo sé si está grabando? Aquí lo dice, ya, aquí está grabando Y la otra, ok, listo Ay, perdón, salve, caramba, disculpe Bueno, después tocamos un poquito Ok, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Estoy hablando ahorita por este micrófono Pero quiero mostrarles algunos micrófonos uno por uno Para que terminen de aprender hoy sobre micrófonos Y todo ese tipo de cosas Bien, el Inete está en el frente de la luz Quizás deberíamos moverte un poquito para allá Ok, tranquila Cuidado con los pieses Muy bien, perfecto, Inete Gracias, Inete Siempre ayudándome Bueno, porque uno no puede hacer todo, ¿verdad? ¿Qué tal compañeros? Entonces vamos a ir probando Vamos a apagar el baterista automático Son los mejores porque no beben cerveza Y siempre están trabajando, ¿ok? Bueno, pero entonces vamos a probar este micrófono Que es lo que llaman Shotgun Cuando hay feedback Entonces uno lo baja un poquito, ¿verdad? Bueno, todos están ecualizados en neutro Y aquí ya vemos este micrófono Es el único que está prendido ahora A ver, es el mismo que huele este para acá Ajá, porque me dan la carátula Perfecto, ¿eh? Entonces este es el Shotgun Shotgun El SM670 No es el más largo Pero tampoco es el más corto ¿Qué tipo de micrófono es? Es cardioide Significa que es Unidireccional, ¿verdad? O mejor dicho, direccional Porque siempre tiende un poquito a los lados Y es perfecto para grabar con tu cámara En sitio donde hay ruido Simplemente lo alejas del ruido Y funciona perfecto Entonces el ECM670 de Sony Es lo que llaman un condensador ELECTET Los condensadores, a diferencia de los dinámicos Tienen otras características Este, bueno, funcionará hasta que ese ELECTET Que es electrodo Es como un electrodo, bueno Ese electrodo ya deja de funcionar Y lo bueno es que Mientras ustedes pueden examinar Funciona, ¿ok? Ahora, este tipo de micrófono Si necesita Phantom Power Que usualmente las cámaras Para los cuales son Estos micrófonos Tienen Phantom Power No Su Sony O su cámara DSLR Que también he grabado video Esas no tienen Phantom Power Entonces ahorita ¿De dónde sacamos el Phantom Power? Si estoy grabando Con las dos Canon Bueno, lo estamos sacando De una consola Que ya después Cuando lleguemos allá Les voy a decir Así que ya Escuchando este micrófono Es perfecto Para una entrevista Donde, bueno Mucho cuidado De los lados Y tú quieres poner a la persona En contra de la autopista Para que no Tener el ruido De la autopista Por supuesto Entonces vamos ahora Pasar a un micrófono Condensador Que bueno Era muy caro Había el como de mil dólares Que lo he dicho otra vez Vamos a cerrar aquí Ok Este es más sensible Porque Aló, aló No me habrá quedado mal Bueno Entonces Tiene este tono diferente Te le puede pegar más Tiene más superficie Donde capturar el sonido Y por eso Por eso Tiene, bueno Es excelente Para grabar voces En un estudio Los tratantes También les gusta Este tipo De De micrófono Condensador Con diafragma Grande Pero lo usan Usualmente En estudio Porque en estudio No hay ruido Y entonces Él capta todo Y lo capta Con unos bajos Muy buenos Y los altos No tienden a Hacer todo ese ruido Ahorita por ejemplo Hay lo que es ya Un poquito de feedback Que es retroalimentación Que es cuando El micrófono Se escucha a sí mismo A través de la tormenta Pero que eso No le pare Simplemente Es para que ustedes Escuchen en ambas cámaras Los dos micrófonos Pues es lógico Ok Entonces ¿Qué les podemos decir más? Que ojalá estemos grabando Un buen sonido En las cámaras Ojalá Dios quiere la virgen Bien Entonces De aquí Este es el GXL2200 Como les digo Son unos micrófonos Excelentes ¿Qué pasó? Bueno Que los chinos Lo hicieron más económicos Pero todos conocemos También la calidad De los chinos Ahora Si tú lo que quieres Es grabar el estudio Como el estudio No lo está Forroqueando De un lado para el otro Eso funciona perfectamente Ya veo un sonido Tan sensual Ahorita Estamos con Otro Pequeño De esos Condensadores Electric De Sony Este es el SMNV1 Es direccional Como ustedes ven También funciona Ahora Es más corto Por ende No va a llegar Tan lejos Su señal Sabe que Mientras más corto Digamos Tiene menos alcance Así como los lentes Con los objetivos Las lentes Siempre se me olvida Yo digo que son los Pero son las ¿Ok? Y luego aquí De estos electric Vamos a pasar A los famosos Dinámicos Que eran los que Ustedes estaban escuchando Cuando comencé Bueno Y otros ejercicios Ven Eso fue un O Estos micrófonos Dinámicos Este no Este es el Electric Condensador Pero este Ven Este es el Que le gusta A la gente Que da espectáculos Porque primero Aguantan de todo El famoso No sé si han escuchado El famoso Mic Drop Se hace con este Tipo de micrófonos Porque son No son rudos Pues Y O A mí no me gusta Eso de mostrar El micrófono Pero una vez Lo hizo hasta Obama Así que No puede ser Tema Y ven Este es el Famoso micrófono Shure ¿Qué es? ¿Cuál Shure? El modelo Legendario El SM58 Es Uno de los Micrófonos Favoritos Para hacer vocales En vivo Porque aguanta De todo Y es Dinámico Cardioide O sea Que si la persona Aquí ya no me escucho Aquí ya me escucho Entonces Esa es la polaridad Que tiene No está la costa Así como para que alguien Se pegue aquí Y abra los poros ¿Verdad? Una chica Ojalá Bueno Que en todo caso Vamos a otro Micrófono Más que legendario Ya es el Vintage Y por ser vintage Cuesta Unos dineritos Y es el famoso Famoso Cocinerín A veces por mil dólares El AKGD1000E Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Con este micrófono Maravilloso Se la voy a mostrar Una foto de él Porque realmente Es un modelo Vintage Maravilloso Tiene Bueno Hasta el evento De cover Será por eso Que vale tanto El cover Está carísimo Bueno Pero entonces Esto aguanta de todo Y además Estos dos micrófonos Dinámicos Tienen Incluidos Dentro En su construcción Antipop Antiexplosivo También le dicen ¿No? Porque cuando uno Habla así Y Este de acá Tiene unas Como ecualizaciones O sea Tiene como Para cortar Los bajos Para cortar Los altos O lo que llaman Sibilancia Esta gente Acaba Sí, que sí Por eso es que siempre dicen Que sí, sí Para ver la sibilancia Y cortársela ¿Eh? Entonces dicen Sí, para ir ajustando La ecualización ¿En dónde? En la consola Pero antes de mostrarles La consola Quiero mostrarles Dos micrófonos O tres más Creo que tengo tres más ¿Por qué tengo tantos micrófonos? Bueno, porque Tengo varias cámaras Entonces a veces Uno me siente Este tipo de micrófono El otro tipo de micrófono Muchas veces Cuando es un audio sencillo Pues no se contrata Sonedista Sino mira El mismo asistente Coloca el micrófono Y ya vamos a mostrarles Otros tres más Pero bueno Este micrófono Definitivamente Uno se pega Y bueno Es un buen compañero No es que yo lo compré vintage Yo lo compré cuando Ya lo compré O sea que tiene como 50 años No sé Muchos años Muchos años Vamos a seguir con este Ok Perdonen el Tipback ahí Y quería mostrarles Dos micrófonos más Este Comenzamos con Ah bueno Comenzamos con La famosa Ajá El Sennheiser Yo le dije que El Sennheiser Era muy bueno Es alemán De verdad Se puso como Que una Lucia Que decían Tecnología Germany No es verdad No es verdad Pero bueno Son las luces Que estamos usando hoy También les voy a tomar Una foto Para que las vean Son unas luces Que esas que ponen En el plafón Pero yo le puse Unas gelatinas Y bueno Están dando unos colores Interesantes Creo yo Bueno Si Entonces Aquí tenemos Un Sennheiser No se engañen Por el Por el Softi Este El Sennheiser Este Venía con este Softi Este Softi Se abre Y entonces Nos pita Y ven El Sennheiser Este es el modelo EW100G2 Entonces Funciona Con Bueno Cualquiera De sus Su transmisor Que el Aquí tiene su propio Transmisor Por eso Es así El grueso Funciona con Dos baterías Chupa baterías Como es Y por eso Hoy no los estamos Usando Porque la batería Empresa Bien Factalísima Pero Tremendo Micrófono Y además Bueno Es delicado Pero Aquí tienes Un tentecito Que se me cayó Una vez Pero funciona Todavía Perfecto Además De este Senado Esa Que bueno Es inalámbrico Entonces Funciona Para hacer Espectaclos Donde lo quieras Para presentaciones Para todo tipo de cosas No tengo Más O sea Lo tuviese Es simplemente Que la consola Solamente Trae Tiene tantas Entradas Que entonces No podría Controlarlo Todo Entonces ¿Con cuál Seguimos? Bueno Podemos Seguir Con Un El Road El otro día Les hablé De los Road Y aquí Tengo un Road Y quería Mostrárselo Primero Porque viene Con varios Accesorios Este Perfecto Porque cuando Uno lo mueve Él tiene Una especie De liga Acá Ok